Que despierto en tu corazón Que despierto en tu corazón Que despierto en tu corazón No puedes negar esta llama Que despierto en tu corazón No puedes negar esta llama Que despierto en tu corazón No puedes negar esta llama Que despierto en tu corazón No puedes negar esta llama Que despierto en tu corazón Tu corazón No puedes negar esta llama Que despierto en tu corazón Que despierto en tu corazón No puedes negar esta llama Que despierto en tu corazón No puedes negar esta llama Que despierto en tu corazón No puedes negar esta llama Que despierto en tu corazón Que despierto en tu corazón Que despierto en tu corazón No puedes negar esta llama No puedes negar esta llama Que despierto en tu corazón Corazón Creer bien todo en tu corazón Creer bien todo en tu corazón Creer bien todo en tu corazón